Yo quise vivir y habría más Yo quise más y habría fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Yo de las sombras no vi las Sombras no vi la luz No voy a llorar si nadie me acompaña No voy a dejar ni un camino sin andar Aunque no diga el fin Yo he visto un fin y antifras Yo quiero el fin de un dolor Pero no hay fin, siempre hay más No existe sombra, no existe No existe culpa de cruz No voy a esperar a las caras que yo extraño No voy a esperar que el destino se por mí En medio de las lluvias del invierno No hay tiempo ni lugar Yo sé que entenderás Que amor para quien busque una respuesta Es un poquito más que hacerse bien Yo tuve el fin y era más Yo tuve más y era un fin Yo tuve el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Crucémos la línea final por tu amor Tu amor, tan fuerte como el no amor Tu amor, parábola de un mundo mejor Tu amor me enseña a vivir Tu amor me enseña a sentir Tu amor, tan fuerte como el no amor mis pies y no era nada sin ti seremos salvos por nuestro amor